En este momento, Yuval Solboy es el puntero del campeonato torneo clausura de primera división en la República Argentina, digo bien Marcelo, ¿no? No, Vélez es el puntero. No, 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 el próximo jueves era el puntero. Cuidadito, que todavía no le dieron los tres puntos. Yo sabía que iban a entrar en el lanzamiento con pelota aérea al área de Yuval Solboy. Zurdazo de Juan Pablo Rodríguez, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Alboy! Y es de Alboy, es de Mato, de Mauro Matos. Así se cabecea, dijo el número nueve, de arriba hacia abajo, contra el caño izquierdo, voló Perata, nada que hacer para el arquero de Yuval. Sensacional, cabezazo del goleador Mauro Matos. Abajo y a la izquierda, el envío aéreo de Juan Pablo Rodríguez, zurda en acción, cabezazo mortífero. Y en el arco que da el palomar, a volar la paloma, dicen los hinchas de Alboy, arriba el equipo de José Santos Romero. Mira impávido el de Martino, Allboys en el parque de la independencia, está arriba de Yuval, Allboys, uno, Yuval, Allboys, cero, Mauro Matos. Cuatro minutos del primer tiempo. Se va para adelante también Cristian Díaz, busca el empate de Yuval, centro, muy mal ejecutado, pero Vela peor en el rechazo. Apurado Vela, rozó el balón con el empenio de derecha y mandó a Yuval a un tiro desde la esquina por lo menos. Desde el cuarto de círculo izquierdo va a rematar Domínguez. Llegó la post celular, ideal para todos aquellos que hasta hoy no podían vender con tarjetas de crédito. Ingresá en lapost.com.ar Un rebote para Yuval, marcó mal el fondo, tiró, gol, tonso, gol, de Yuval Solboy, de Martín Tonso. Encontró un rebote afortunado Martín Tonso fuera del área y sobre la izquierda. Le dio duro con la cara interna del botín derecho abajo y contra la izquierda, muy tapado, cambiazo, voló, se tiró, la requiere capitán del Boy. No llegó, claro que no llegó. Y ahora explota el Marcel Alberto Bielsa, no sin esfuerzo. Yuval Solboy llega al empate, Martín Tonso rechazó mal de arriba al Boy, una pelota vía aire en el tiro de la esquina del colombiano Domínguez. Qué raro, lo salvo, la dejaron servida. Un remate fallido, primero de uno de Newell y la capturó Tonso de volea, la puso por bajo y a la izquierda empata Newell. Ahora, uno para Newell, uno para Oldboy, 46 minutos del segundo tiempo. No había vacilado hasta aquí el fondo de Oldboy y esa era su gran fortaleza en los últimos 15 minutos. Dubitó, Tonso la encontró, la clavó abajo, salva la ropa la lepra. Y ojo que hay tiempo para más, Derejo Villalba, fuera arriba, ángulo superior derecho. Le pegó de 25 metros llegando de frente y de la carrera al 33 Villalba.